La comunidad mundial observa con preocupación cómo se consume bajo fuego una de las selvas tropicales más grandes del mundo. El Grupo de las Siete Naciones la han catalogado como una crisis internacional. Las Naciones Unidas lo han llamado una crisis climática global. La selva del Amazonas es el proveedor del 20% del oxígeno del mundo. Es por eso que diferentes líderes cristianos han movilizado a la iglesia a orar y actuar ante esta situación. El cantante y productor Marcos Witt ha utilizado sus redes sociales para pedir a sus seguidores orar por la Amazonia que arden llamas. Witt recordó que la Amazonia es la mayor región de bosques tropicales del planeta, ubicada en su mayoría en Brasil, y ha sido denominado como el pulmón del planeta. Es el hogar de muchas especies y contribuye al equilibrio climático. A él se le sumó Marcos Yaroide, quien hizo un llamado a la acción comentando que no podemos enfocarnos en las situaciones personales y obviar que el mundo completo está siendo afectado. Por su parte, el gobierno brasileño del presidente Jair Bolsonaro está bajo presión de cumplir con una promesa de combatir contra el calentamiento global. Mientras se producían los incendios en la selva amazónica, el gobierno brasileño denunció que críticos internacionales dicen que Bolsonaro no está haciendo lo suficiente para frenar la deforestación masiva. Por su parte, Bolsonaro ha criticado a quienes buscan culpables. Esos son los pueblos indígenas. ¿Quieres que culpe a los indígenas? ¿Quieres que culpe a los marcianos? En mi opinión existe una fuerte sospecha de que las personas de las ONG perdieron sus recursos. Es solo eso. Por el amor de Dios, no hay prueba de eso. Nadie escribe prenderé fuego a esto. No existe. Si no atrapas a alguien con las manos en la masa mientras enciendes el fuego, busca a los responsables de ordenarlo. Es un crimen. Aún más, el Ministerio de Justicia puede enviar a 40 hombres para combatir la lucha. ¿Pero entiendes eso? 40 hombres. No hay suficientes recursos. Estamos en el caos. Sí, podrían ser los agricultores. Todos son sospechosos. Bolsonaro ha dejado claro que tiene la intención de realizar cambios importantes en la política ambiental de Brasil, incluida la apertura de la selva tropical amazónica a nivel mundial para el desarrollo y los agronegocios. Mientras tanto, diferentes organizaciones, como En las Manos del Maestro o la Alianza Evangélica de Nicaragua, han permanecido en constante oración, con fe de que lo que ya es un desastre no empeore. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.